Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a un nuevo vídeo con Barbatalla. Seguimos en la Liga 4, en Maestros 1. Vamos a ver si conseguimos mejorar, a ver si llegamos hasta Maestros 2. Recuerda que me puedes seguir en mi canal de YouTube, también me puedes seguir en Twitter, también me puedes seguir en Facebook y en Instagram. YouTube, casi 8000 seguidores. Twitter, casi 73000. Facebook e Instagram las acabo de abrir. Ahí van casi 400 y 200 seguidores respectivamente. Suscríbete que ayudas mucho y además es gratis. Bueno, arrancamos la partida. En un principio con cierta ventaja, mi rival va con nivel 10, yo voy con nivel 11. Pero bueno, no es como se empieza, es como se acaba, como siempre os digo. Vamos a sacar a Valkyria. Nos cargamos ahora, pero vamos a poner una choza de duendes para proteger y a la vez para atacar. Ahí va. Valkyria. Bueno, ha sacado el P.E.K.K.A. Cuidado, tropas atrás. Vamos a sacar la mosquetera, mientras se entretiene con los flantes con lanza. Ahí está, nada que hacer. Vamos a echar el barril de bárbaro, así salvamos la mosquetera. A ver si me da tiempo a sacar un bebé dragón. Bueno, le hemos tocado mucho la torre derecha. Ahí van mis pequeñines, mis murciélagos. Carta que cada día me gusta más. Como ya sabéis, es mi carta preferida. Al principio no la usaba mucho, pero te das cuenta del potencial que tiene. La verdad que gran carta. Efectiva. Ahí van mis duendes con lanza. Vamos a sacar la mosquetera y echamos una bola de fuego. Vamos a sacar el bebé dragón, que viene mago. Y con Valkyria solucionamos. Ahí están mis pequeñines, solucionando de nuevo. Sacamos la mosquetera. La bola de fuego que se va a comer va a ser épica. Nada que hacer en el montapuercos. Sacamos la choza de Vendel para proteger. Sacamos a Valkyria, mis pequeñines. Y con la bola de fuego remataremos después del barril de bárbaro. Bueno, un poco de suerte, pero hemos resuelto bien. Bueno, ya lo sabes. Si te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete, que ayudas mucho. Y además es gratis, sígueme en YouTube. Te suscribes y ayudas mucho. Sígueme en Twitter. También ayudas mucho Instagram o Facebook. ¡Hasta el próximo vídeo!